Hola a todos, soy y estamos en un nuevo video, esta vez de FNAF Ultra Custom Night Reto de suscriptores número 12 si no me equivoco Y esta vez en la ruleta mágica de la suerte ha salido este reto de Bomber Popper Llamado Colores Insoportables, supongo que será Beta Endo al 20, Toy Bonnie al 20, Toy Foxy al 15, Diddy al 10, Lol Vita al 20, Chica Magic Rainbow al 5 Y Negative Rainbow Freddy al 20, espero que bajes el brillo Antes de empezar quiero comentar que Negative Rainbow Freddy creo que no existe en Ultra Custom Night A menos que sea este, pero no, no es Creo que no existe en Ultra Custom Night, por lo menos yo no lo he encontrado Probablemente me lo has saltado, es posible, pero creo que no está Y también, depende de cómo vaya la partida, o sea, si Diddy mete a más de un animatrónico lo voy a quitar Porque todos conocemos a Diddy que mete animatrónicos al azar la partida Y puede ser complicado, con tanto que hay Pero bueno, vamos a ir leyendo la descripción de cada uno Tenemos primero a Beta Endo al 20 Que pone, él aparecerá en tu oficina Mira el color de su ojo y presiona el botón correspondiente Si sus ojos son blancos presiona 7, si son azules 8, si son amarillos 9 y rojos 0 Si no hace nada en una facción de tiempo, terminará con un jumpscare Ok, denme un momento que voy a anotar esto de acá Porque si no voy a fracasar presionando el botón que no es Así que bueno, voy a poner acá Eh, 7 blanco, ok O bueno, eh, sí, lo voy a poner así Eh, 8, no, 7 blanco no Presiona 7, eh, si es a... Ah, si son 2, sí, presiona 7 Ok, azul, 8 Ok Estoy modificando algunas cositas Ahí está Ok Eh... Amarillo 9 Y rojo 9 Y rojo 10 10 no, 0 Ahí está Blanco 7, azul 8 Amarillo 9 Y rojo 0, ¿no? Sí Ok T-Bony, lo conocemos todos Hay que ponerse la máscara cuando entra a la oficina Y ya está Soy Foxy Este es nuevo Ella irá por el sistema de ventilación Y será visible en el radar Ok Una vez ella consiga Como entrar o abrir algo, no sé Tú tienes que mirar el radar y asegurarte de que aparezca en tu oficina Ponte, en ese momento ponte la máscara O sea, si... Él ya está en la ventilación abierta Si está en la ventilación abierta por demasiado tiempo Tú mueres Ok, supongo que tengo que cerrar el... El sistema de ventilación Y si aparece tengo que ponerme la máscara O algo así No le puedo cambiar la skin porque no la tengo Pero... Ok, no la entiendo muy bien Bajando un poco más Tenemos a... Acá Chica Magic Rainbow Al 5 Sí, al 5 Eh... Hay mecánicas que son bastante complicadas Ok Que no caben en esta caja Presiden a Enter Ok, para una pantalla diferente Ah, ok Que son 4 animatrónicos en 1 Estará en el left corner Si tu barra de HP baja Significa que está ahí Básicamente O algo así Eh... Si tú no matas Y tu... Cosa se llega a 0 Mantén tu HP Tu barra Ok Hasta que termine la noche Tu puede acumular más puntos Ah, ok Esto es para más puntos Básicamente Este parece... O sea, el Sunflower O sea, el Gila Sol Especialidades de las 1 de la mañana En tu pantalla Dispando pétalos En diferentes direcciones Eh... Golpea los pétalos O sea, golpear los pétalos Resultará que perderás 1 de HP O sea, que lo toca esquivar Con el mouse Ahí Ok 3 de la mañana Butterflies Eh... Mariposas creo que son A las 3 de la mañana Aparecerán múltiples Alrededor de... Aparecerán múltiples De estas cositas acá Volando por la... Y volando por alrededor De la pantalla Disparar las lasers Eh... Para derribarlas De la pantalla O sea, sí Golpear a una con un laser Causará que pierdas 1 de HP Ok 4 de la mañana Eh... Habrán ojos O sea, ojos Habrán ojos disparando Disparando a los bordes De la pantalla Golpearlos Eh... Harán que pierdas 1 de HP O sea, que todo hace que pierda HP Mini rainbow O sea, mini arcoiris A las 5 de la mañana Múltiples de ellos Bueno chicos Se han vuelto Es que me han traído Gomitas Literalmente me han traído Gomitas Pero bueno Sigamos leyendo A ver Ok Ellos aparecerán En una línea vertical Horizontal Creo que lo voy a ignorar Un poco Porque me dan puntos Extra únicamente Creo que lo voy a ignorar Un poco Porque no tengo mucha idea De cómo funciona Y es muchas cosas Así que se puede dejar Diddy Todas la conocemos Por... Porque es nuestra gran amiga Que no me spawnea Animatrónicos random Alrededor de la noche Si me spawnea más de uno Lo voy a desactivar Porque... Sería imposible Ganarlo básicamente Pero bueno A ver Tenemos a LOLbeat Tipea LOL O sea La palabra LOL En tu teclado Cuando LOLbeat aparezca En tu pantalla Cuando aparezca Tengo que poner LOL Ok La exoribor Es que no cuentan Y más abajo Creo que ya no tengo Ninguno más Porque Negative rainbow Freddy No está Y No tengo ninguno más Ok A menos que sea este Y si es este Ok No lo había visto Disculpa No dije nada Ok Él aparecerá en tu oficina Él creará Como... Algo raro Que no sé qué es Tú solo podrás Dividirlo unos segundos Si lo cliqueas Hasta que se... Para que se vaya Ok Si está en la oficina Hace mucho tiempo Él te asustará Y tendrás que volver A activarlo Ah bueno Te volverá una hora antes Ok Si lo veo Bueno Cuando aparezca en la oficina Lo tengo que cliquear Básicamente O algo así O tengo que spamearlo O algo así Para que se vaya Y si no Pierdo una hora menos Ok Así que tengo que estar Vigilando la oficina Y... El sistema de ventilación ¿No? Y a Diddy Que no puede hacer nada Si aparece LOL Y tengo que poner LOL Los arcoíris No me importan mucho Estoy Foxy Está en la ventilación Estoy Bonnie Va a aparecer De vez en cuando De ponerme la máscara Y Beta Endo Tengo que... Poner los colores Ok Creo que estoy mentalmente Preparado para esto Así que solamente Tengo que vigilar la ventilación Y poco más Ok Estoy preparado Bueno, no Pero voy a intentarlo Ok Me pregunto si se vería Con el teclado numérico Ok Tengo que vigilar la ventilación Ok Ahí arriba hay Había algo ahí Ok Está ahí El blanco Siete Ok Ok Ahí va Por ahí Me pregunto si esto Lo cierra o no Azul Ocho Ok Lo cierra o no lo cierra Quiero comprobarlo Ok Ok Exotic bottles Ok Exotic bottles Ok Ok Y lo cierra o no lo cierra No, no lo cierra Ok Si cierra Ok Si cierra Ah, ok Ok Eh Rojo Cero Vino Diddy Vino Diddy Vino Diddy Vino Diddy Vino Diddy Y no tiene animación Ok Voy a hacer una cosa Y traer a un nuevo contender En el rato Voy a perder porque me va a poner un nuevo reto Y no sé cuál es Es que hay tantos animatrónicos Que adivinar cuál va a ser es medio difícil Básicamente Ok Eh ¿Dónde está el sistema de luces? No Sistema de luces Ventilación Ok Ok Diddy es el complicado Porque no sé qué animatrónicos me pone Básicamente Tampoco sé a qué nivel Y al haber tantos animatrónicos Lo complica bastante Ok Ah O sea Con el tiempo aparecen cada vez más Ok ¿Y qué hago? Estoy esquivando los petalitos Esto pero un poco más Ok Creo que me puedo quedar en la oficina Y ganar ¿No? Aunque no sé quién spawneó Diddy Me sigue La intriga de quién De quién spawneó Básicamente Ok Va Por ahí Voy a cerrar esta acá Porque a Puppet No es Y no sé a quién es Ok Ay qué susto Ok Ah me bajó un poquito el HP Creo un poquito Es El blanco 7 Ok Perfecto Ok Eh What Ok me apareció Ah yo pensé que desaparecían Pero no Están todos Ok Uy ¿Cómo quiere que esquive esto? Ok Me tengo que jugar con el control y con la S Para evitarlo Me voy a poner un nuevo reto Si llega a cero Ok Perfecto Lo quité Si llego a cero O sea si llego a cero HP Pierdo Me pongo ese nuevo reto Y no sé a quién A quién me spawneó Diddy No sé a quién spawneó Ok No está muy complicado por el momento Me interesa saber Por dónde va Tu foxy Ok apareció otro girasol más Ay qué susto Ah pero Eh Siete Ok Me aparece uno cada vez más ojo Ok 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 O sea Podría Spawne Lol Ok Perfecto Uy Uy Está Está bastante complicado Muy complicado Ah ¿Cómo quiere que esquive esto? Ayuda Ok No puedo dar una descarga eléctrica Para que se vayan todos Ok Pongo la ventilación Ok Estoy tratando de que no me baje el HP Básicamente porque me puse de nuevo reto De que si me baja el HP a cero pierdo Ok Vino Diddy otra vez Pero no sé a quién animatrónico me estaba poniendo Ok 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 Perfecto Ok Ok Muchas gracias Diddy por ponerme otro animatrónico más Ok Ok No sé qué hacer Ayúdenme Ok No sé cómo esquivar esto Me estoy quedando sin HP Ayuda Y no sé a qué animatrónico me paunió Diddy Ok Perfecto Me quedé callado para ver si podía escuchar algún animatrónico Pero no No me paunió nada parece Y gané 1370 por Por los puntitos Ok Básicamente no llegué el HP a cero Pero tampoco sé que animatrónico faunió Diddy Pero bueno Como es costumbre voy a poner todos los animatrónicos al 20 Ah Español Phantom Balloon Boy Ok Lo voy a quitar Phantom Balloon Boy Que no me atacó porque no pudo hacer nada Y no sé a quién más me paunió Ok A Diddy la voy a dejar al 10 Por razones obvias La voy a dejar al 10 Pongo a Lulbit Al 20 Y quiero ver que Me paunió también a Ned Bear Ok Pude haber muerto por Ned Bear Pero no No morí Ok Y más abajo creo que ya no tengo que subir a ninguno más Y No No tengo que subir a ninguno más Ok Go Ahora sí Este sí Es el reto efectivo Diddy Al 10 Está bien Porque al 20 Ya no Ya creo que sería imposible Ok Ventilación Ok No sé que aparece ahí Aparece algo Ok Por ahora voy bien No me apareció nadie Ok Lol Ok Me encanta Lulbit No sé por qué Me encanta Tener que tipear Lul Ahí en el teclado Para poder hacer que se vaya Ok Las exotic butters Y el Freddy Me hace feliz Ah Ok Estaban al 20 Y no me aparecí Y el único que apareció Fue Lulbit O sea ¿Cómo es posible? Ok Me asusté con Que hizo ruido a la vez Ok Estoy tratando de Ok Ya apareció El girasol Estoy tratando de Inundir a las cámaras Básicamente para Para evitar que aparezcan Los animatrónicos Porque entre menos tiempo Estén las cámaras Menos van a aparecer Supongo Pero va a venir ahora Aunque no sé si Tengo que cerrar esto de acá O no hace falta Ok Es una buena forma De comprobarlo ahora Si muero Es que lo toque cerrar Y si no muero Es que no lo toque cerrar Ok Vino Toy Bonnie Ok Perfecto Me pregunto Si puedo hacer esto No, no puedo Ok Y aparece Rester Foxy por ahí Perfecto Ok Que no se me apague el teléfono Ahí está Perfecto Siento que me apareció Que me fue más difícil Con los animatrónicos Al 10 que al 20 Ok Eh, está acá Está acá Ok Creo que no sé Si sirvió de algo Ok ¿Y qué pasa? No me apareció Ni Beta Endo Ni Ni el Freddy O sea Me estaban apareciendo Muy poquitos animatrónicos Siento que me aparecieron Más al 10 Ok Fuera Lo bueno es que está Muy poco tiempo Ok Siento que en algún momento Va a aparecer Diddy Me va a poner a Afton Y no me voy a dar cuenta Y me voy a morir Ok Esto va Bien No voy mal No voy mal Pero me siguen apareciendo Los girasolcitos Y Las de esta cosita acá Ok ¿Y cómo esquivo ahora? No puedo salir Ok ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero volver ¿Eh? Ah Creo que ya sé Qué pasó No 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 Bueno Realmente no tengo ni idea De qué pasó Pero voy a dar otra vez ¿Qué pasó? ¿No me fui al sistema de ventilación Y no cerré la compuerta correcta O algo así? Ok Quiero comprobar ventilación Por dónde va Está ahí Ok Creo que fue porque no Porque no cerré la ventilación Correcta Creo ¿No? Ok Viene por acá Perfecto Eh Siete Ok Pensé que me había equivocado Porque no había visto Pero Me mencionaba que era siete Creo que es porque Lo tenía cerrado El vientre por acá Por ejemplo Y se tenía cerrado esto O algo así ¿No? Ok O si no es porque No se acabe Esto de acá arriba Y morí No estoy muy seguro De qué pasó Pero Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok Fuera Eh Ocho Ok ¿Qué pasa? Ok Perfecto Ahora sí Es de tener una práctica Nomás Me dejé perder Ok Viene por acá otra vez Eh Rojo Cero Ok Foxy era Ok Me apareció un Porque aparece de acá Ok Ventilación Y esto está arriba No sé si la toca cerrar De vez en cuando O cómo funciona No estoy seguro Ok Aparece Bonnie Ok Perfecto Lol Ok Si tuviera que presionar Una palabra Ok Se me haría más fácil Porque Porque será ¿No? Ok Descarga eléctrica Viene por ahí otra vez Ok En la partida anterior No me apareció Didi Y ahora sí Ok Lol Muchas gracias Didi Muchas gracias Por traerme un nuevo problema Que no sé quién habrá sido Ok Quiero ver si es Puppet No Ventilación O bueno Aducto Sí No puedo tocarlo O bueno Ahí Ventilación Ok Al menos sé que me trajo a Nedbear Creo que es otra vez Ok Cámaras no Ductos Ok Sigue ahí Ok Descarga eléctrica Ok Exotic ¿Qué es el dolor? Ok Ducto Ok Perfecto Ok Perfecto Ductos Ok Ventilación Ok Dejé la cámara en Puppet Por si lo activa Básicamente Para ver Para saber qué hacer Sigo teniendo 100% de energía Por alguna razón Que desconozco Ok Tengo que cerrar otra Lol Ducto Sigue ahí Ok Esto ya se empieza a complicar Un poquito por el HP Ok Viene por ahí Perfecto Me pegó dos veces Porque no me di cuenta Ok Si me baja el HP Entero Como que pierdo Pero no del todo Básicamente Como que sigo Voy a seguir jugando Obviamente No me voy a dejar Perder Solamente porque me quedé Sin HP Ok Los ojos son los más complicados Creo yo Ok Perfecto Ya va a venir Perfecto Ok ¿Por qué? ¿Por qué me mata? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O sea No entiendo Por qué me mata Toy Foxy O sea No lo comprendo Pero bueno Creo que voy a llegar hasta acá El reto va a siguiente Porque si no Se va a hacer de 40 minutos Y no quiero que salga tan largo O sea Superado A la dificultad normal Pero no al 20 Porque no sé Cómo funciona Toy Foxy O sea Dice que hay que cerrar El coso de ventilación O sea Lo tenía cerrado Pasó Y después No sé por qué me mató Supongo que hay que cerrar Con la W No estoy seguro Pero bueno Chico y chica Voy a dejar hasta acá El reto de hoy Reto Superado Barra no superado O sea Estás a la mitad 50-50 Porque yo creo Que si no estaba Toy Foxy Reto superado Pero bueno Chico y chica Voy a dejar hasta acá El episodio de hoy Bueno el reto Espero que les haya gustado Recordad darle like Comentar y compartir Para no perderse ningún video De acá firmando Un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay O video con muchísimas Que van a decir Así que bye bye Poo